Presenta este espacio siembra neumática, la confianza de conocer nuestro campo. Para este comienzo de agosto, sobre el sector del NOA, del NEA, centro y norte de nuestro país, se presentará con ambientes fríos, con sistema frontal, vientos suaves del sur y marcado descenso de temperaturas, con respecto a esta última semana del mes de julio, donde tuvimos características de verano y con tormentas algunas de variante intensidad y caída de granizo. Se espera esta primera quincena de agosto para el norte argentino, con cielo despejado, ligeramente nublado, neblinas, vientos suaves del sur, mínima entre 3 y 5 grados y máxima entre los 16, 19 y 23 grados. A partir del día 14 y 16 de agosto próximo, otra ilusión de aire creado y húmedo, formación de tormenta, especialmente sobre el torero argentino, sur de Brasil, República Oriental de Uruguay y Paraguay, donde tendremos lluvias entre 15, 20 y 35 milímetros. En cambio, en el NOA, alguna llovina, lluvia intermitente, viento del este y poco cambio de temperatura. Si bien esta primera semana de agosto y la mitad de este presente mes, se presentará el NOA argentino, condiciones ambientales, acorde a la época del año, con algunas irrupciones de aire frío, provenientes justamente del sector de la Patagonia, con algunas heladas matinales, pero ocurrencia de lluvia a partir de la segunda quincena de agosto, por esta neutralidad que se está aflacando sobre el centro y norte de nuestro país.